Hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo será? Buenos días, buenos días Buenas tardes, ¿cómo será todos a la hora que estén viendo el video? Así es, que tengamos un feliz día, ¿verdad? Y que Dios los bendiga donde quiera que ande Así es, ya doña reina y yo ya terminaron de tortillas ¿Ya va? ¿Ya? ¿Ya están las tortitas? Es un alacrán ¿Quién me quita ese pelo? Sale bastante tortillas y un paquete más rico Sí, bastantico Bastante Bastante Bueno, entonces ya terminaron ahí doña reina y Jocelyn Ahorita solo queda despachar ya la comida Sí, ni que estuvieran vendiendo Pues sí Qué bonita esa es su tracera Sí, miren, ahí ve, de todos colores Sí Dos amarillos Ahí sí te pueden estilar bien los trastes, ¿verdad? También, pero un poco está más limpio porque el polvo Ay, sí, es cierto Ajá El polvo Eso sí ¿Y si lo sube aquí? Ni me recuerdo cómo se llama la persona que mandó Ni me recuerdo ¿De cuál? La que mandó los trastes Los dos Ah, doña Martita Sí Ajá Con la lila Con una de las de ellas Con Claudia Creo que fue Sí, pero ellas vinieron entre grandes Ajá Sí, están bien bonitas Sí Que tiene cinco, ¿verdad? Esta tiene tres Ajá Pero son más grandes Son más grandes Son bien bonitas Ajá Están bien bonitas Sí Están bien bonitas Bueno, entonces aquí tenemos ya el pollo Pollo bien ¿Cómo es? Ay Rostizado Ah, rostizado con harina Sí Aquí está ya el codito también Sí Aquí está el codito Bajo Que azul Bien Aquí está el codito El codito y el pollo El coditito Ahí sí Traen unos platos Se están quemando las titillas Las calientes Ah, sí Ajá Voy a bajar unos platitos Esos están bien bonitos Sí Esos ya están Ruseadas Se miran puras tapaderas Bien caliadas Ajá Sí, bien Pero también si vacías tu comida Ya te quedas chisina Ay Chulo De color Sí Pero lo que es caldo No se puede echar ahí Ah, no, eso no Es puro plástico Se derrite No Sí Bien, señor Rit Lopache Sí Lopache Sí Lopache Lopache Sí Lopache Pues ya ahí se iban a poner Eso sí ¿Dónde la llana? Sí Sí, güey Espere Espere No, la llana La llana La llana La llana está bien chula Para que duro Puse mi asado Dónde estamos nosotros Tan lindas Las bonitas O lindas Las nenas Dice Jimmy Las dos nenas ¿Dónde está rubia? No sé si te pego Ahí está Así puse Ahí están las dos Y ayer Y me imagino que Jimmy está feliz por su teléfono No, no había tenido un teléfono Ningún teléfono No Yo tampoco no tengo un teléfono Pero Ni uno has tenido No El primero El primero Yo con ese Creo Tres Tres Estuve en un Samsung J2 Yo estuve en un Motorola Y un frijolito Y un Huawei Sí Ay, de veras tuve un frijolito Que era de mi mamá Pero yo lo usaba Yo usaba un frijolito Sí De mi mamá Ahí me ponía a jugar Hay unos que juegan De esos Del butanito Ah, sí Ah, sí Ya tiene mi mamá su teléfono Y Los patos Sí Los patos se divierten ahí jugando Pero es de un carrito Donde salta el carrito Sí 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 Ahí están yendo A poner ya las comidas Los platicos ¿De qué hora va? A uno y medio A ver ¿De qué van a ir? Ah, sí Sí ¿De qué van a ir? Doña Reina A ver a dónde puede Voy a comprar El tumbito Yo quiero comprar el tumbito Para la casa Sí Nosotros solo yo Sí Uno de los Nosotros los vividores Los chicos los comien Los pasamos Los vividores ¿Cuántos somos para muchas? Este, nueve Ah Ahí está Lleva esto para allá Eso mételo ya Ya no Ya estuvo Ya se terminó Ya se terminó todo Ya va en paz Vean aquí Solo el jueguito Dejaron ya Ya no hay nada de tortilla Ya no Ahí ya está Dale ya a los niños Para que Comen Dame permiso Ahí ya está Vean aquí Agarren los papés Agarren Agarren Cualquiera Sí, cualquiera Agarren Cualquiera Hay un pedacito Pequeno Mira Un pedacito Pequeno Ahí hay un Pequeñito ¿Cuántas? ¿Aquí hay? Lo que querás José Aquí hay agarre Agarre, agarre 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 ese Agarre ese Agarre ese De sabor De sabor Ajá Allá traen a Josecito Usted Ya Ya Cuidado Lo vas a botar Cuidado Y se caen los platillos Porque si no Va a estar pésimo Se van a quedar sin comer Entonces vamos a comer Y después vamos Así Bueno entonces Ya terminamos Todo ¿Va a echarle agua? No perdimos Cuando echar agua Te quedaste lleno Ya me lavo en el culo Yo lo pongo en el culo Como ya lo terminé Lavar Jimmy está lavando trastes Eso ya lo Ya me echó Enzaguarlo 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 Algo así Ay me golpeé Mi cabrilla Doña Reina Ya terminó También Ya terminó Que me pague El plato Por favor Ellos van a estar Lavando Sí Vos también Terminamos Terminamos Muchas gracias A todos A toditos A toditos Y gracias a la Elisa Toda esta rica Muchas gracias Mira pues No amigos Sí Entonces Gracias a todas Las personas También por ver Nuestros videos Les agradece mucho Y Muchas gracias De quienes se encuentren Y bendiciones Sí Muchísimas bendiciones Verdad Porque Nos están apoyando En todo Verdad Aquí los patojos Están lavando Mira Marlon Pues Mira Ay no Debe Que ver Ay no Mira Loco Ay el mismo Ay el feo Sí Es como El olor Que tiene Ya no hay agua Estoy agradecido A la verdad Que han apoyado Bastante Gracias a ellos Van Que se han perdido Entendientes Nuestros videos Del canal De gotas Va Sí Que gracias a ellos Va Que Me ha apoyado Varios personas Varios Varios Para el 24 Va Que se han ido Repartiendo Camales Sí Eso Ah La cena También fue También Apoyó La familia Reyes Dijo Sí Gracias A Dios De todo Mira Por esas personas Que son buena Gente Ah Mira Sí Es posible Todo eso Para poder Hacer esas Viernes Sí Sí porque Todos Pusieron Aunque sea Algo Algunas personas De verdad Pusieron algo Para Hacer La celebración De los niños La cena Y Lo que Los tamales Porque entregamos Casi 300 tamales Si A Los abuelitos Verdad Tal vez Ellos no pueden Hacer Tus tamales Pues un día Antes Tuvieron ese honor Verdad De comer Tamales Sí Hasta el dientito Porque los andaban Recién salido Recién salido Del horno Sí No Recién salido Del comal ¿Por qué el comal? Este ya Ya has probado Poncho ¿Es qué? No 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 Ni que está hablando Pobrecito Ni que iba a decir Ay Pero se me trabó La lengua La lengua La lengua La lengua Se olvidó El ray El ray Sabes Ni que ibas a decir Ay Ya te iba a citar Me jení Se trabó La cinta Ya no pude Ya no pudo Se trabó La cinta Y entonces Les estamos Muchos llenos Gracias A todos Porque compartimos Este rico almuerzo Con doña Reina Con toda la familia Y muchas gracias Muchos besitos Para todas las personas Y especial Para las que está grabando Mira Y así es amigos Y también no se olviden Suscribirse A nuestros videos Amigos Este Compártanos Nuestros videos Denle like Y comenten amigos Y no se olviden De tocar la campanita Para que le viven Todas las notificaciones Ya que la Iris Está durmiendo Ahí ve Hola Iris Ay Tan linda Si está despierta Ya la desperté Para que salude La cámara Porque si no No va a llegar Ni un saludo A la A la Iris Grande Las personas Le tienen gran aprecio A la niña Si Ahí está durmiendo Si Porque nos dijeron Que por qué no le vamos Con el doctor Pero tenemos un doctor Muy especial Si Igual que lo puedo curar Y a ver Esta gente No me fue gracias A ver Pero Ayer por poquito Va quitando Si Ya va quitando Ya tú Se pillamos A ella Si Ya Se dan cuenta Que ahorita Que rato Estaba durmiendo Ella Ella bien bonita Porque no molesta Va Si Me estaba acostumbradita En la marca No molesta Si Ahí se están durmiendo Bueno Cuando uno es chiquito Va Si Pero ni Cuando están chiquitos Hay algunos niños Que como Molestan Para dormir No 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 Yo también me recuerdo Cuando estaba más niños Pero más chiquitos Yo comía tierra No Bueno Vamos a dejar Este video Por acá Es el último Mira Y nos vemos En una próxima Gracias 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 Gracias.